La Máquina de Pensar La introducción de Twin Peaks Una serie que culminó O culminó, no, por lo menos hubo una tercera temporada Hace muy poco Después de la primera y la segunda 25 años después, David Lynch Cumplió su palabra Dijo dentro de 25 años nos vemos Y realmente juntó a toda la gente Que había hecho Twin Peaks 1 y 2 Y hizo la tercera temporada Twin Peaks es un universo narrativo David Lynch es un gran creador Lo hemos hablado aquí Hemos dedicado semanas Pero la idea ahora es hablar con Ramiro Sánchez, ¿cómo andas Ramiro? ¿Qué tal? Con frío y expuesto al viento Cruel El viento que tiene mucho que ver con David Lynch Sí, y con Twin Peaks Con sus tomas de árboles moviéndose al viento Exacto, y aparte para David Lynch Todo tiene que ver de alguna forma Con el sonido y con el viento Con la Con la inspiración e inspiración De la naturaleza De alguna forma él lo menciona Y incluso en apreciaciones que habla Ya en general del arte Plantea que Por ejemplo, antes de arrancar a hacer una película O cine Se quedó hipnotizado con un cuadro Y sintió ¿No? El viento Él piensa que es un viento Que lo que sintió Y en realidad es Un cuadro con sonido Estaba haciendo cine Y él siempre está muy atento Y produce el sonido Es el técnicamente Es el que hace la edición de sonidos O sea, en los cuadros técnicos Uno ve y de repente ve el nombre de David Lynch El editor de sonidos Y en Twin Peaks En particular Está hasta tematizado eso Con personajes Fantasmagóricos, digamos Que instan a otros a escuchar O a estar atento a los sonidos O a estos son los sonidos O el propio David Lynch En Twin Peaks Su personaje Tiene dos auriculares Porque es medio sordo Bueno, eso es genial Y entonces va hablando De una forma Como hablan los sordos Habla así Más fuerte Exacto La Gordon Cole El agente del FBI Que el protagonista Que representa a David Lynch Y hay una escena brillante En la segunda temporada Que es un poco denostada La segunda temporada Porque se va un poco de control Lynch A veces está A veces no está Y hay una escena Que es hermosa Que está justamente Gordon Cole Que normalmente escucha Con su audífono Y hay un personaje Que es la mesera Del bar Al que van siempre A Shelley Que le sirve su pastel Y su café A la gente Cooper Y Gordon Cole Es la única persona A la que puede escuchar Se da cuenta Que a ella la escucha Y que obviamente Hay una especie De flash de amor O lo que fuese Sí, hay un link Es una escena Donde queda Completamente asombrado De que la pueda escuchar I can hear you Le dice Aparte Siempre levantando la voz Sí, sí Como si fueran Gente sorda Que habla más Porque no se escucha Y creo que esa escena Aparte de lo graciosa Tiene como una especie De Lo podemos tomar Como representativa De una de las formas Del weird De lo raro En Twin Peaks Que es Cosas que están Completamente Descolgadas Que no tienen Mayor efecto Narrativo Y que funcionan Como para generar Un clima De que puede pasar Cualquier cosa Y Uno no lo descarta Como un bolazo Sino que de alguna manera Siente que Aunque no lo pueda ver Todo eso Implica una suerte De conexión Y ese tenue universo No lineal No reconstruible En un relato Es en última instancia El universo De David Lynch Que él dice en un momento No, David Lynch Él dice en un momento Cuando era pintor Y cuando era Digamos Solamente pintor Y bueno Y hacía esculturas Orgánicas Que en un momento Este Afeitó una rata Y que también No sé si la mató Y miró todas las membranas Y que se quedó fascinado Por todas las Musculaturas Las membranas Los tendones Que dice Visto uno en uno No tenía ningún sentido Claro No tenía ningún sentido Pero visto desde lejos Digamos Con una cierta distancia Todos esos detalles Claro Generan una especie de Dice algo así Como una sinfonía Lo que pasa es que Perdón Y el tema del sonido Quería decir esto Porque por un lado El viento Esto que estábamos escuchando Esta introducción Esta música tan así Pero por otro lado La estridencia Porque como Como él es medio sordo Digamos De repente sube su audífono Y se sabe que la gente Que tiene problemas de sordera O de audición Habla más fuerte Y es mucho más sensible A los gritos A los gritos La estridencia Y la estridencia A muchos niveles Porque también hay una estridencia Visual Si se quiere Y también hay una estridencia Emocional En el cine de Lynch En general Pero en Twin Peaks En particular La cantidad de tomas De gente llorando Es muy notoria Bueno Este Si Exactamente Gente llorando Con la cara ya deformada Por el llanto Sin eludir Sin Mirando la cámara Esto te diría ¿No? Esa forma de estridencia Emocional Digamos De gritos Yo tengo un libro Que quería compartirlo Con vos De Michelle Sion Sobre Twin Peaks Sobre Twin Peaks Sobre David Lynch Antes de que existiera La tercera temporada El va analizando Y hace Lo divide en dos El libro ¿No? Hace un Kit Lynch ¿No? Digamos Los instrumentos Las herramientas De Lynch Y otra Este digamos Orgánicamente Cada una de las películas Y en un momento Dice acerca de Twin Peaks Y dice Que el público Es por eso Que el público Japón se volvió loco Con Twin Peaks Dado que Como demuestra su cine Ellos no tienen miedo A una expresión física Y exacerbada Y crispada De los sentimientos Y dice así Habitualmente El llanto En el cine Consiste en una preciosa lágrima Que rueda Y que cae lenta A una cámara llena de tacto En el caso de Lynch Se ve como se deforma Y se apea todo el rostro Nada de la imagen De la humanidad Se anquilosa Todo el resto Del cuerpo Entonces en otra parte Este hombre dice Que lo que hace Lynch Es unir Por primera vez O hacía mucho Que no se unía Se unía Al fantástico Cósmico A la parte fantástica Y el ardor emocional Vinculó tiempo Y espacios privados Durante muchos tiempos Durante muchos tiempos Dice El romanticismo Va perdón En otro momento Dice Si vos veías El exorcista O veías Alien Ahí no hay Ninguna historia De amor Y si donde había Historias de amor No había Ningún alien Ni ningún exorcista Digamos Iban por caminos Riles Separados De hecho En la primera temporada En la primera temporada De Twin Peaks Los personajes Están mirando Una telenovela Y hay un continuo Intertexto Con eso Se vuelve Una especie De puesta en abismo Donde La telenovela Tiene que ver Con dobles Y gemelos Y todo eso Además Empieza a aparecer En la serie Cuando La prima De Laura Palmer Aparece Que es igual Solo que morocha Entonces Empieza a jugarse Con todos esos géneros En realidad Uno empieza a ver La serie O El famoso piloto El capítulo piloto Que Lynch Incluso le añadió Unos minutos Para volverlo Una película Si luego todo fracasaba Como pasó después Como el Holland Drive Este Uno mira el piloto Y hasta avanzado El tercer Lo que sería El tercer capítulo Digamos Y Es un Lo que En términos de género Se llama un Murder mystery Es un ¿Quién mató a Laura Palmer? ¿Quién mató a Laura Palmer? Hay un Un enigma policial Una investigación Viene el agente Cooper Del FBI A ver qué pasa Pero pronto A esa marca De género policial Se le empieza a sumar Todo Lo que vos decías La comedia romántica La telenovela Lo que en Estados Unidos Es un género específico Que es la soap opera Claro Que a veces se lo llama El culebrón El culebrón Y después aparece Al final De ese tercer capítulo Cuando el agente Cooper Tiene un sueño Extrañísimo Ahí se le empieza a sumar Todos los elementos De lo Yo no diría Lo fantástico Es lo weird Es lo que no debería ser Lo que no podemos entender Del todo Y nos sigue Por ejemplo Hay otro capítulo En la primera temporada En que de la nada Los integrantes Del cuerpo de policía De ahí de Twin Peaks Le explican a la gente Cooper Que hay un mal Ancestral en los bosques Y que ellos son Una especie de sociedad Mística Milenaria No milenaria Pero Está antiquísima Que lo combaten Entonces Eso Que podría implicar Un cambio Drástico Queda en nada O sea No es que quede en nada No Porque Queda en segundo Plano inmediatamente Ninguno de esos detalles Quedan en nada No Pero tampoco Pasan al primer plano Entonces Por supuesto que no quedan en nada Es muy importante Y queda en la memoria Del espectador Exacto Pero no es aprovechado Como lo aprovecharía Un narrador Llamemos el estándar De un género Donde vos tenés cosas Que están al frente Y que Más o menos Ejercen una función De núcleo Mucho después En la historia de la serie Tenés en Lost Algo similar Donde Cada temporada O grupo de temporadas Incluso Porque podemos agrupar Las primeras dos Capaz que la tres Tenían como una suerte De núcleo irradiante En un género A veces era más Ciencia ficción Ah perfecto A veces era más Al principio Era el relato De los náufragos Luego empezó a ser Una historia de fantasmas Luego empezó a ser Más ciencia ficción Y al final Y al final Tuvo una apertura Hasta te diría Lebreriana A lo espiritual Entonces Eso me parece Que es una lección Muy aprendida Y a la vez Un poco linealizada De lo que hacía Twin Peaks De un modo Mucho más extraño Que bueno Luego en la tercera Temporada Del año pasado Lynch lo llevó Al paroxismo Lynch y Frost O sea Mark Frost Sí Porque también En su momento Se decía que Por ejemplo Cuando lo que dijiste De la segunda temporada Se decía que Las capítulos Donde tenía más La mano Mark Frost Este No eran tan buenos O que ahí caían No lo que Lo que sucede Es que se alarga Se prolonga Y empiezan a aparecer A ver como una especie De efervescencia De subtramas Muchas de ellas Con fines cómicos Que de algún modo Al final Con el retorno De Lynch Para dirigir Los últimos dos episodios Uno siente que Que alguien va Viene como a poner orden De algún modo Y hace ese final De la segunda temporada Que Bueno Podemos asumir Que sigue siendo Un spoiler Pero por eso No lo voy a detallar Pero el final De la segunda temporada Es algo inédito En la historia De la televisión Es un triunfo Del mal Si se quiere Sí, no Y la tercera serie Bueno Hay algo similar Claro También rompe Digamos Se le permite a Lynch Consigue una libertad En televisión Que nunca se había visto Y nunca se ha vuelto a ver Por lo menos hasta ahora La postura de Lynch Me parece Es muy saludable Es una Y sí, bueno Pero yo no estoy pensando En códigos O sea Él está haciendo lo que él quiere Hizo lo que él quiso Y en la tercera temporada Esa división entre Bueno Series Cine Series de tal tipo Creo que todo eso No es tan interesante No es tan interesante A la hora de pensarlo Me parece que Es muy fértil Twin Peaks En tantos En tantos Ámbitos Que agarrarlo por ese lado A mí en lo personal No me interesa Para mí Para mí una de las claves A cada personaje Muy vital ¿No? Le decía Por ejemplo Bueno Es famoso Porque Henry Fonda Le dijo ¿Vos podés ponerte los pies Contra acá Y cambiártelos Sin que la silla se caiga? Sí Bueno Hacelo Y ya está Y entonces viene ahí Y viene Y él hace eso Y es lo que vos harías De repente Estás bajo el sol Y estás aburrido Y cambiás los pies así Nada más ¿Aporta algo? No aporta en absoluto Para la narración ¿No? A ver Pero le da una dimensión Yo cuestionaría El no aporta O sea El no aporta En el sentido Que estamos acostumbrados De la narrativa económica De avanzar Aquello del revólver ¿Cómo era? El revólver que se ve En el primer acto Tiene que ser disparado En el tercero ¿No? Que está bien Es respetable Por supuesto La gran parte De la narrativa Está construida Con esa premisa De que todo Tiene que cerrar A mí en lo personal Y me parece Que Twin Peaks Es el ejemplo Más feliz De cómo puede funcionar En términos de deseo Seducción Y todo Una ficción Estructurada De una manera Completamente distinta Que en Twin Peaks Uno ya no sabe Así como en esas figuras Estoy pensando por ejemplo En los mosaicos de Escher ¿No? Donde vos no podés distinguir Claramente fondo de figura En Twin Peaks Vos no podés distinguir Trama de agujero En la trama O sea Porque No está planteado En esa dicotomía De Acá tenemos esto Que avanza Que es el arco Básico narrativo Y estas otras cosas Que son al pedo Básicamente Que están puestas Como relleno Igual tiene una especie De esqueleto Siempre Pero le va Incluso el esqueleto Que usa muchas veces Es el thriller Es el convencional Que lo mencionaste Al principio El Houdanit Pero en el caso De Twin Peaks Él no lo quería Resolver tan pronto Pero enseguida Se resuelve Y pronto La manera en que se resuelve Pronto empieza A importar Otras cosas Aparte de quien Físicamente Mató a Laura Palmer Pero bueno A lo que quería llegar Sobre todo Era esa idea De elementos Que No sabemos Si funcionan Como un problema En la trama O como algo Que hace avanzar La trama Como No sabemos Si es relleno O no sabemos Si es lo central Y todo arma algo Sí Probablemente le da Profundidad a las cosas O más dimensiones Exacto Y en general Yo leyendo este libro De Michel Sion Me quedé sorprendido Porque él Digamos De alguna forma Predice la tercera temporada Diciendo que Digamos Dos o tres cosas Que se puede decir De todo lo que hace David Lynch Que es que A Siempre hay dos mundos ¿No? El mundo físico Estamos aquí Y otro mundo B Siempre hay gente Que va Y viene De esos dos mundos Y C Que Los que están En el mundo Digamos Más etéreo O en otra dimensión ¿No? No necesariamente Son buenos Y tampoco No necesariamente Siempre son malos ¿No? O sea Puede haber cruces Pero Para tratar De complejizar Esa visión Un poco cristiana Digamos De que Debilice Que vivió Ahí en un barrio Perfecto En fin En la película Fuego camina conmigo Fuego camina conmigo Termina con una suerte De visión Beatífica De un ángel Y en la tercera temporada El momento en que La tercera temporada Ofrece una cosa Muy interesante Que es como una suerte De posible narrativa De origen Eso que decíamos De no poder distinguir Entre lo que es relleno O agujero O cabo suelto Y lo otro También pasa porque Uno necesita De algún modo Crear su propio modelo De cuál es el arco básico De Twin Peaks Ah bueno Eso es lo que hace Toda la poesía También Te obliga A que vos Vos sabes que hay algo Y sentís el deseo De armarlo De entenderlo De tratar de entenderlo Pero en la serie Nunca te da Una última palabra Sobre nada Exacto En la tercera temporada En el capítulo 8 Hay un momento Que funciona Si uno empieza A dejarse llevar Por ese deseo De lectura Interpretación Y unir Por una suerte De narrativa De origen Como los superhéroes Cuando tienen su origen Bueno Es un capítulo En que se muestra La primer prueba atómica Ah claro Y en esa Y la cámara Hace como una suerte De brutal zoom Hace el corazón De la explosión Si se quiere Y ahí En esa furia nuclear Es donde Aparece una entidad Que viene de otra dimensión Que viene Claro No sabemos De dónde Con qué En la primera Y segunda temporada Se hablaba Del Black Lodge Y el White Lodge Como dos entidades Dos lugares Místicos Espirituales Del mal Y del bien Y bueno Pero no sabemos Si sale de ahí La cuestión es que Aparece esta entidad Que proyecta Como una especie De descrescencia Ectoplasm Ática Al enemigo En las primeras temporadas O sea A Bob Que es el que posee Al padre de Laura Palmer Etcétera Espero no estar quemando Demasiado No, en realidad Estás dando una explicación Que uno La va analizando Insisto Como la poesía Te obliga A tratar de hacer Una teoría Que después Cuando no se cumple Totalmente No, es que nunca Nunca se puede ajustar No, pero a mí me pasó Por ejemplo Que yo logré En un momento Dije bueno Yo estoy totalmente Alucinando O esto va de esto Claro Y me sirvió Hasta las dos Hasta toda la serie Hasta las dos últimas Que me patearon Todos los tableros Sabido por haber Pero digo Me sirvió hasta esa Hasta el penúltimo capítulo Exacto Me sirvió hasta el penúltimo capítulo Y yo estaba contentísimo Porque iba como funcionando Algo Si estoy en esa frecuencia Si te pones a buscar Hay una wiki De Twin Peaks Si te pones a buscar En foros y tal Abunda gente En Youtube incluso Hay videos muy buenos Donde hay gente Que empieza a coleccionar Todos esos datos Y pistas Y pesquisas Y arman Lo más parecido Que pueda haber Una narrativa Incluso tratando De explicar El misterio del final Y queda simplificado Queda todo muy simplificado No, pero siempre Es insuficiente Aparte pensás Que si fuera solamente eso Ya está No era para tanto Es un poco como Lost Que tenía ese De enigmas Que se abrían a otro enigma Y otro enigma Y generaba que Los que éramos sus fans En ese momento Nos pasábamos teorizando Bueno, en mi caso Yo viéndolos En un momento dije Bueno, este es el cuarto enigma Que se va a solucionar Con otro quinto enigma Exacto Y entonces en un momento dije Pero está brillante Porque ya no me acuerdo Del primero Porque ya me olvidé Y bueno, sigo disfrutando La película Es que es otro modelo De narrativa Hay un autor Que a mí me interesa mucho Que se llama Reza Negarestani Que es un filósofo iraní Que escribe en Estados Unidos Y bueno Y tiene un libro Que es una novela Se la puede pensar Como una novela Que se llama Ciclonopedia Donde desarrolla Dentro de la novela Toda una teoría De ese tipo de narrativa Que está activada Por lo que en inglés Se llama plot holes Los cabos sueltos Los agujeros en la drama Y yo creo que Twin Peaks Es un ejemplo perfecto De eso Y de su uso En la ficción weird En el horror Lovecraftiano Si se quiere En el capítulo octavo Vemos justamente Una suerte de entidad Antiquísima Que aparece En esa En esa explosión Que es el ingreso Del mal A la tierra Es un poco más maniqueo Si se quiere Que Lovecraft Pero siempre es interesante En Twin Peaks Como puede haber Una luz y una oscuridad Pero no sabemos Si el bien es la luz Exacto Ese es el tema Ese es el tema Se pasan gente De un lado al otro Pasan entidades De un lado al otro Pero nunca se sabe Exactamente Cual es Siempre hay dos lados Siempre hay dos lados Pero no sabes Cómo están alineados Y perdón Y una cosa que sucede Es que Después que esa entidad Vomita Al principal elemento Del mal Que es este Bob Otra entidad Que en la primera temporada Es el bien En el sentido Que ayuda a la gente Cooper En más de una ocasión Que es una especie De gigante Le ves Con una especie Una escena En un lugar Muy extraño Donde ese gigante De algún modo Emite una especie De globo dorado Luminoso Que tiene la cara De Laura Palmer Que es como El avatar del bien O lo que fuese Por eso Siempre va a haber Un revés Siempre va a haber Un giro Bueno Vamos a hacer una pausa Porque Ramiro Sanchis Se entusiasma Con esto Y empieza a contar Todos los detalles En realidad Todo esto Es para decir Que no es Ni tan complejo Como parece Ni tampoco tan sencillo Como estamos acostumbrados A consumir Las narraciones Después de la pausa Amigos Continuamos aquí En la máquina de pensar Con Ramiro Sanchis Hablando sobre El universo Narrativo De Twin Peaks En el aire De Radio Uruguay Y nada Estamos amigos Aquí en la máquina De pensar Conversando con Ramiro Sanchis En torno a Twin Peaks Parte Simplemente Para sazonar Para que no se asusten En el bloque anterior De que es tan complejo Todo Él usa muchísimo De David Lynch Cosas de la cultura popular De la cultura pop Está bien No hay que asustar A la gente La mejor manera Es empezar a verlo En orden Porque Uno ve Los primeros capítulos Y los elementos raros Empiezan a aparecer Al final Cuando uno termina De ver la segunda temporada Es donde ya empieza A sentirse Que está en el medio Del laberinto Y ahí viene Pero hasta ahí Uno va siendo llevado Por la serie Y no es tan abrupto Claro Si uno ve la tercera temporada De la nada Es como Pero Y en el medio Es una cosa muy interesante Muy importante Me parece Está la película Fuego camina conmigo Que A diferencia de la serie La serie No tiene uniformemente El tono De David Lynch Porque Lynch No dirigió todo O sea Está como vos decías Está muy marcada La presencia En algunos momentos De Mark Frost Que tiene otros intereses Aparte de Lynch O sea en realidad Casi todo eso Que se puede reconstruir En términos de Cierta forma Esotérica Agnóstica De lo maniqueo El combate Mucho de eso Viene de Mark Frost Y basta con leer Los libros Que luego publicó Frost Justo Un par de años antes Creo que De la tercera En el 2015 Y 2016 Salieron dos libros De Mark Frost Que están hechos A modo de dossier De documentos Y ahí va Aportando un montón De claves Sobre el universo Nada conclusivo Pero ahí se ve Un poco Todo el tema De las conspiraciones Todo el tema De los ovnis Que está muy presente A su vez La sabiduría Es que el FBI Iba buscando también Un ovni Es un par de años Antes de Archivos X Y ya está Esa cosa De esa división De agentes especiales Que resuelven casos De lo paranormal Si se quiere Entonces Eso En la tercera temporada Perdón En la película Es que Ese tono Ligero Que tenía por momentos De comedia Con salidas cómicas Y todo Queda básicamente Anulado por completo Y la película Es una película De horror Entonces Una vez que Se llegó ahí Y se vio la película Ahí como espectador Estás preparado Para lo que sea Es brillante Como está pensado La película Funciona como una precuela Pero también Con una lógica No lineal Te avanza un poquito Después del final De la segunda temporada Con la idea De que el agente Cooper Está atrapado En el lugar Este En la sala de espera Con las cortinas rojas Las cortinas rojas Sí que es como si fuera También un espacio Del inconsciente Lo pensaba yo en un momento Pero en otro momento Aparece como un espacio Digamos Una especie de limbo Donde se comunican Distintos mundos Estos mundos Que dirigimos O dimensiones Uno de los personajes Que habitan ese lugar Que es este En los créditos De las primeras temporadas Se llama El hombre de otro lugar The man from another place Este Pero te le falta un brazo No Ese es Mike Este El hombre Es el Es el enanito Ah el enano Claro Que está siempre vestido de rojo Que luego aparecería En la serie Carnival Que para mí es una serie Muy injustamente olvidada Pero bueno La cuestión es que Este personaje Es como una suerte De Habitante De ese limbo Claro Que no es todavía Ni el Black Lodge Ni el White Lodge O sea Está en el medio Entre esos Esos ámbitos Del bien y del mal O de la luz Y las tinieblas Como queramos Y al principio La gente de Cooper Accede a ese lugar A través de los sueños Claro Pero hacia el final Hay una suerte De portal Físico Hacia ahí Y eso implica Siempre Como vamos complicando Cada vez más La trama Y a su vez En la película Personajes Que habían sido Más o menos Considerados como Benignos Como El Hombre De Otro Lugar Ya aparecen Bajo una luz Completamente distinta Que en la tercera temporada Ya perfectamente Pueden ser parte De las tinieblas O del mal De todas formas Yo siempre insisto Que David Lynch Viene del tema De la pintura Y en pintura Para mí Que se ha avanzado Muchísimo Más que en otras artes Y entonces La idea De que yo te presente Un cuadro Y que vos tenés que poner Parte de tu creación Para entenderlo Para comunicarte con él Para entrar en frecuencia Él Para mí la tiene En todas Las películas Esa idea Que no es la habitual Nosotros estamos más habituados Que nos den todos los datos Y los procesamos Y nos gusta Está tematizado La desorientación El tema De buscar Una sensación De pérdida De estar desorientado Cooper está desorientado Y vos también Pero el rol De la imagen Y el objeto Que en realidad Toda la tradición Filosófica En la que estamos Medio acostumbrados De Kant En adelante De la idea Del sujeto La primacía De sujeto Digamos Acá Es un poco Lo contrario El sujeto Como parte Del objeto Está bien Más bien pensado Y en la película Hay un momento En que a Laura Palmer Le dan Un cuadro Por eso me acordé Cuando vos hablabas De la imagen Le dan un cuadro De una especie De esquina En una sala Y ella accede A estos lugares Ámbitos Extradimensionales A través de ese cuadro Introduciéndose En ese cuadro Lo cual podría Pensarse Básicamente Como una analogía De lo que le pasa Al espectador Que de golpe Se introduce Bueno Es que él lo dice Varias veces En otras declaraciones De Billings Que a él Le gusta el mundo Onírico Donde todo puede pasar Esa cuestión Digamos De que todo puede pasar Pero a él le gusta Crearlo y controlarlo Pero lo que quiere Es que vos entres En ese mundo Ahora Puede frustrarse Mucha gente Que no entre En esa frecuencia De ir a la De la sombra No creo que sea Algo del gusto De todo el mundo Me parece Que es completamente Válido A mí me encanta Todo Lo así Meo weird No Blue Velvet Era más clara Digamos Si se quiere Un poquito más clara Lynch tiene Al menos tres películas Que uno puede pensarlas En términos más lineales O sea Estoy con muchas comillas Del término lineal Pero El hombre elefante Mismo La historia sencilla Una historia sencilla Si sin duda Y podría pensarse Que hasta cierto punto Te ha sido pelo azul También Sobre todo hay que pensar Que si yo no me estoy Equivocando mucho Y no hay algo en el medio Pero Corazón salvaje Claro No pero también Tiene sus elementos Pero él hace Eraserhead Cabeza borradora Que es completamente Antilineal Que es como una Un manifiesto surrealista Exacto Y luego creo que hace El hombre elefante O sea Es una narrativa Hollywoodense Más tradicional Y luego tiene El fiasco De Dune La adaptación De la novela De Frank Herbert Que se va por completo De control de él Él no se Nunca entendí muy bien Pero hay un corte Muy largo De la película Del cual él se borra Por completo Y aparece atribuida A Alan Smith Como pasa Cuando el director Se borra Bueno te conté Que Gabriela Aroneto Estuvo en esa película En Dune Trabajaba en México Y tuvo que hacer Digamos Se las contrataron Para hacer Unas maquetas Unas maquetas Y maquetando No se que No se cuanto Y ella llegó un día A ver Bueno El auto blanco Donde bajaba David Lynch No se que Pero nada más Pero es increíble Que una uruguaya Haya estado allá Porque fueron a los estudios Churubusco en México Que eran más baratos Supuestamente Para filmar las escenas Del desierto En fin Pero bueno Y me decías De otros libros ¿Por qué te interesa Tanto leer otros libros En torno a eso? Lo que pasa es que Esos libros Esos libros Creo que satisfacen Sin llegar a satisfacer Del todo Yo creo que Twin Peaks Logra generar un deseo Por la interpretación Ah de acuerdo Si 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 En ningún momento Tanto de David Lynch Yo pensaba Como por ejemplo Lebrero En otra cuestión Los dos dicen Que ellos No son surrealistas No se consideran surrealistas No se consideran automatistas No Consideran que hay un universo En fin Lo que pasa es que No responde exactamente A nuestro universo físico Material Claro Lo más cercano Al lebrero De la escritura automática Habría que pensarlo bien Es lo de los ejercicios De caligrafía Del discurso vacío Pero bueno Habría que insisto Habría que pensarlo bien No es lo mismo Pero en general Digamos Por más que Afuera Parece que hay Cuestiones oníricas O surrealistas Pero no Es interesante la comparación Porque se pueden pensar Desde nuevos géneros Como Bueno Como el New Weird O el Sleep Stream Que son nuevos géneros Nuevos Tienen 20 años ya Géneros narrativos Que abordan este tipo De esquemas Que parecen Acercarse a lo onírico O al surrealismo Pero que están Trabajados de otro lado Este No Lo que decías Yo creo que la serie Genera ese deseo De interpretar De unir Y de crear Y No lo satisface Del todo Vos sabés que hay Una satisfacción Pero no está No es para vos Es que él también Lo quiere hacer Digamos Insisto con el tema Del cuadro O quizás ahora Cambio con el tema De la música Y él dice En un momento Dice que cada nota De música Posee un soplo Que te lleva Y yo como director Simplemente Debo hacer que sople El buen viento En el momento adecuado Bueno el viento Entonces está mostrándote Un gran cuadro Y que sople el viento En el momento adecuado Y nada más Como que él tampoco Domina todo A ver Haciendo una analogía Brutal Así boba Lynch está más interesado En el sonido Que en la melodía Pero te deja adivinar Que hay una melodía Ahí operando Ah claro En cambio Frost Es el que más se acerca A darte la melodía O a darte las piezas Para que vos reconstruyas La melodía Entonces Si aceptamos Que existe Esa suerte de deseo De interpretación Que en mi caso Sucede No sé En el caso De otros fans Pero en mi caso Si Ese deseo De interpretar Sabes que no vas A lograrlo nunca Porque está hecho así Y el artefacto Nunca se va a revelar Completo La máquina Nunca va a funcionar En ese sentido Pero vos Querés que pase Que sentís Un deseo De poder Armar esa maquinaria Y Frost Lo que hace En sus libros Es ofrecerte De algún modo Más piezas Ah perfecto Que igual No está presente Pero lo interesante Es que al presentarlo Bajo la forma De dossier O sea De una colección De documentos Compilados por alguien Está eludiendo Crear una narrativa Digamos Decimonónica En tercera persona Una Vos se te cuente En el comienzo No Te da piezas Porque a mí me pasaba También que muchas veces En esta tercera temporada Vi Me acuerdo claramente Una Una situación En que aparece Mónica Bellucci Y entonces Si alguien sueña En el señor Gordon Cole Si yo tuve un sueño Entonces empieza a contarle Este es porque quería Filmar a Mónica Bellucci En blanco y negro Caminando Que es divina Y ya está Muy comprensible Y punto Pero después aparece David Bowie Y ahí me impactó muchísimo No lo pensaba Y de hecho Ese episodio Está dedicado En recuerdo A David Bowie Porque Bowie aparece en la película Claro Pero es que yo no había visto La película Entonces para mí Y esto No entiendo Bueno Hay un personaje enigmático Que es justamente Philip Jeffries Que es un agente Como Cole Como Cooper Y que lo único que vemos de él Es en la película Que hace una especie De irrupción gritando Que no se preocupa Que no quieren hablar de Judy Que es otro personaje Que va llevando a otro enigma Y a otro enigma Y bueno Obviamente como fan De David Bowie A mí ese es un momento Que me parece Central a la película También porque Empieza a volverse Todavía más complejo Y más enigmático Y lo que vos decías Del sueño De Cole Con Monica Bellucci Vuelve a esa interpretación De que Twin Peaks Puede ser un sueño Exacto Pero no de un personaje Específico Sino de O otra entidad O de varias entidades Tipo de Gnóstico Como una especie De sueño colectivo De un sueño De un demiurgo Ahí está Ahí está No lo había pensado Eso Nunca lo había imaginado Pero bueno El tema es que Digamos Como los sueños Si uno Se deja Digamos Llevar El tema es disfrutar El viaje Como ocurre Exacto Como le dicen En el País de la Maravilla O como ocurre A veces Muchas veces En la poesía Yo insisto En lo mismo El tema es el viaje No importa si al final Cierra o no El tema es que Disfrutamos Y aparte Nos abrió un poco La cabeza No somos los mismos Tuvimos experiencia De desorientación Ramiro Sanchis Gracias por estar aquí En La Máquina de Pensar En algún momento Tendríamos que dedicar Una semana a Twin Peaks O a David Lynch de nuevo Amigos Después de la pausa Continuamos aquí Por Radio Uruguay Muy bien amigos Ahora en este Tercer bloque En nuestra sección Cuando pasa por la voz Vamos a oír Los poemas Del poeta español Sergio Artero Leyendo textos De su autoría ¿Qué ocurre Cuando el cuento Y la poesía Pasan por la voz? La palabra A través de la garganta Y junto al corazón Transforman al texto Cuando pasa por la voz Un espacio para oír La voz de poetas Y narradores Voy a leer un poema Que se titula Hacer el cabra Y está dedicado A Federico Fellini El cineasta Convidar a Boccaccio A otras raciones Por la dulce ciudad De las mujeres Ensayar con la orquesta De los seres Por la Roma De rojos obispones E ir con la nave De ocho y medio A buscar a Marcor En supernovas Y a la hora de amar Ser casanovas Que sólo con amor Se bate el tedio Aún me quedan minutos Para verte Aún me queda en la vida Una palabra Porque esta vida Es vida por quererte Por querer contigo Hacer el cabra Así quizá otra vez Llame la muerte Y otra vez por amor Nadie le abra Bueno, como veis He elegido un soneto Para empezar Voy a continuar Con otro soneto A ver qué les parece El nudo de Isis Toma esta ternura desatada Mi alma errante Cogida de la punta Tu puerta abierta Espera mi llegada Ansiosa por callar Toda pregunta Con toda la pasión Que descoyunta Liberaré tus nudos Con mi espada Sin nudos Ni complejos Ya se apunta La noche de Tiresias Titilada Mi cuerpo Poco a poco Se despieza Y por blanco Desierto se reparte Un rendirse Del todo A la belleza Diosa antigua Deja de teosofarte Permite que te quite La corteza Yo vine Nudo a nudo A desnudarte Y por último Voy a leer el Poema El único Ah, bueno De momento voy a leer un poema Que he escrito en Uruguay En Colonia Es de momento El único poema Que he escrito en Colonia Y que he escrito en Uruguay Vaya Y se lo voy a leer En primicia La poesía Es una cosa Muy seria La poesía Es una cosa Muy seria La poesía Es muy seria La poesía Es seria Muy seria La poesía Es una cosa Muy seria La poesía Es una cosa No La poesía Es una cosa No La poesía No es una cosa La poesía Es una casa No La poesía Es una No La poesía Es una casa Seria No La poesía Es muchas casas La poesía Es seria La poesía es serial. ¿Sería la poesía seria qué cosa? La poesía. No. ¿La cosa qué? La cosa es una poesía muy seria. La cosa es una casa. La poesía no es una casa sino una ruina. Un terreno aún por construir. La poesía tampoco es una cosa sino un aire. La poesía no es cosa ni casa ni queso. La poesía es un caso. La poesía es un caso. La poesía es un caso de asesinato. El poema es el cadáver. La poesía no. La poesía es un caso de poesía. La poesía no. La poesía es la casa del ser. La poesía es poesía. Es poesía. Es poesía. Es poesía. De ningún modo. La poesía es poesía. De ningún modo. La poesía es moda. De ningún modo. La poesía es no. La poesía no es seria. La poesía es. La poesía es. La poesía es. La poesía es. Y luego no. Y voy a leer ahora un poema del libro Índice de Ingrávidos, porque hemos hablado de David Bowie, pues va este poema. Como por la mirilla de una casa sin puertas. Me lleno y me vacío, como la respiración del mar contra la piedra. Mis ojos son peldaños de distintos colores, como las bengalas de una fiesta privada, escaleras de caracol o luminarias, Iggy Stardust y sus dos naves redondas vagan en la espiral de las galaxias. He querido amar también todas las cosas y he encontrado un pasmo de cangrejo. Hoy amo solamente esta noche viajera, sin huellas dactilares, del abismo. Hoy amo esta música como un telegrama hacia la nada. Hoy pongo esta música porque tercamente siento el amor como si fuera ad libitum, arpegio agradecido de caricias, hasta que se acaben las pilas o se acabe el mundo. No conozco otra forma de ternura, sino esta que está fuera del tiempo y que deja dormir pese al estruendo que hacen los relojes al caerse. Te enterraré hoy con mis propias manos, infancia torturada con el tiempo. Te quiero desmembrar en los instantes, jibarizarte bien todos los huesos, hasta poder llevarte exactamente debajo de mi piel, dentro del cuerpo. Así pervive en mí lo que se muere, el amor, las personas o lo bello. Así no sobrevivo al extinguido. Así me hace vivir lo que no ha muerto. Yo he vivido siempre en lo oscuro de un arrullo de paloma, en un cónclave de plumas pasajeras, en el salto con red de la rutina. Pero soy a la par un relámpago manso y también un beso de trompeta sobre el músculo de un día. Soy la cortina de humo de mí mismo, el albor de una sublevación, cisma no acontecido. No tuve valor para ser la última gota en el fregadero, corrí en la cañería como todas las demás y eso que siempre huí de lo mediocre. Tengo, eso sí, el pecho henchido como un nido de lagartos, abierto como una herida al sol, el corazón como un prostíbulo donde mil sueños copulan, en él pongo mi fe y mi denuncia de mí, el espejo roto de mi incendio, el naufragio de mi voluntad. Lo que se indice es que la noche es una nutria negra que bosteza, o que he más brillo de opio en los senados que en la ronca voz de las chabolas. Lo que se indice es que retoñan siempre las cigüeñas amarillas de los hongos, o que la memoria no es la tumba, sino el líquen transparente que la cubre. Lo que se indice no cabe en un poema, o en la escritura en arroz de la mañana. Lo que se indice no es lo que se omite, sino lo muchas veces dicho para nada. Y ahora voy a continuar con unos poemas del libro Antología de Imposibles. Yo me sueño en Pyongyang, agradecido a ese campesino que guarda su dolor con las arrugas, y sueño que te abrazo y te libero sobre mi cuerpo, y nos marchamos dejando una estela de paz sobre el mar amarillo. Inocente, inocente eres, dice el campesino, porque regalas la memoria con el ajuar de tu sueño. Pero luego despierto en mitad de la noche y estoy solo. Duerme. Imagínate un sueño o búscalo en Google. Imagina que entra Polonio y dice, ¿qué está leyendo, señor? Y Hamlet le responde, palabras, palabras, palabras. Y Polonio piensa, está supurando el amor por todas sus heridas. Y Hamlet piensa, me duele la ilusión como a un manco, aún le duele el brazo ya amputado. Para el público el camino es tan largo como corto su paso. Cada ojo suyo fecunda los cuatro horizontes de la rosa náutica, pero no lo saben, no lo saben aún. Sin embargo, fuera del teatro el cielo del sábado está atormentado, belleza extrañamente apoteósica. Hay un grupo de niños en los suportales cercanos. Son ovejas de trece años. No miran el cielo. Pero es nifan cocaína. Alguien en el teatro dice, estamos abocados al fracaso, pero ahojados a la gloria. Es su bú, que ahora sale de la concha del apuntador, que hacía ahí. La pureza es la traición de la pureza, del mismo modo que la injerencia de la verdad se acerca más a la verdad. Por eso se mira a misa, ahoga a Ofelia, a un virgen que da un suspiro y dice, yo desde el tren veo cómo corre el trigo. Y muere. Hamlet, palabras, palabras, palabras y oscuridad, porque poblado de signos, el corazón del bosque es el bosque entero. Polonio piensa en Tlón y piensa en Borges. Es el amor. Da igual que se oculte o huya. No habrá supervivientes. Y Hamlet dice en alto, una máquina de coser y un paraguas nos distrajeron de ver al hombre que agonizaba sobre la mesa de disección. Polonio pregunta, ¿qué está leyendo, señor? Y Hamlet le responde, a Hume, por supuesto. Estoy leyendo a Hume, o cómo decir la palabra adiós en todos los idiomas. Mientras tanto Ofelia existía en un cadáver flotando por el río. Pavese, Hamlet, basta de palabras. Un gesto, no escribiré más. Polonio, Hamlet, leer o no leer. Escribir o no escribir. Querer o no querer. Mundo o no mundo. Imagínate este sueño. Cuando despiertes la frontera todavía estará allí. Pero la frontera también será un sueño. Un sueño dentro de las calaveras, de los teatros, de los fémures, de los libros, del balbuceo de un sonámbulo. Como un sueño anónimo dentro de tu sueño. Imagínatelo o búscalo en Google. To beat or not. To beat.